¿Qué es la tecnología de silo bolsa? Una empresa argentina trae una máquina embolsadora de granos a la Argentina y ahí es donde nosotros entra el INTA a jugar y vemos que sobre esta máquina no había ningún desarrollo tecnológico, simplemente era una máquina que no tenía tecnología ni nada por el estilo. Entonces en ese entonces empezamos nosotros a investigar esto, poco a poco tuvimos varias bolsas, digamos, varias experiencias en laboratorio de pequeñas bolsas y ahí poco a poco vimos la bondad que tenía este sistema. Empezamos a trabajar en el 96-97 ya con máquinas a nivel comercial, ya aparecen las primeras máquinas argentinas alrededor del 99-2000 y a partir de ahí Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha duplicado la producción de granos en poco menos de 10 años y se produce un gran desarrollo de la parte de agrícola producción y se produce un déficit de almacenamiento. Y también en ese entonces el productor ya cambia su idiosincrasia y empieza a requerir tecnología para almacenar el grano en su propio campo. Entonces nosotros que habíamos ensayado esto empezamos a brindar esta tecnología y el productor poco a poco la fue adoptando. Hasta hoy en día llega esta, le fue sacando ventajas, ventajas desde el punto de vista de poder cosechar y almacenar sin necesidad de camiones, la logística cambia totalmente y sobre todo lo cautivante que fue para el productor tener su propio grano en el campo y comercializándolo en forma mucho más ventajosa que lo hacía antes. Entonces todo esto trajo aparejado una demanda continua de la tecnología. Entonces ¿qué pasó? No solo el INTA hizo un convenio de vinculación tecnológica con varias empresas que potenció la investigación que hoy en día ya está sellada en dos libros, el primer tomo y el segundo tomo que ha sido presentado ahora. Y bueno, empezaron con la mejor calidad de bolsa las empresas embolsadoras, las empresas que fabrican bolsas, las embolsadoras también aumentaron muchísimo su tecnología. Antes era un simple embudo con un freno a zapata, hoy en día todas las embolsadoras tienen un sistema de comando hidráulico, tienen freno a disco centralizado, tienen digamos sin fines de gran cantidad de diámetro, casi 50 centímetros diámetro apareció la embolsadora de energía cero. Es decir, hubo un avance tremendo. Y lo que sí se inventó en Argentina fueron las extractoras. Las extractoras hay de diversos tipos, tanto la que se tracciona con el tractor, con la que se tracciona con el rolo enrollador. Es decir, ha ido evolucionando a tan punto que hoy en día el control de la calidad ya se hace a distancia, se hace con un aparato que toma la extracción de la concentración de anidio de carbón en el interior de la bolsa, es simplemente una aguja hipodérmica. Eso pasa a un software que transforma la concentración de CO2 en términos de riesgo de deterioro. Y eso se transmite a una laptop, a una tablet o lo que sea, y uno a distancia con este sistema puede monitorear las bolsas a distancia y puede corregir todos los defectos que tiene. Es decir, que ha sido una labor hoy en día muy, muy positiva desde el punto de vista del sector, porque si bien el INTA lideró siempre la investigación, estuvo fuertemente apoyada por las empresas fabricantes de bolsas plásticas, por las empresas fabricantes de maquinaria, y así hicimos un frente común que después empezamos a salir al exterior. Uno de los primeros países que salimos fue a Sudáfrica, después fuimos a Australia, Nueva Zelanda, fuimos a Kazajstán, Rusia, Ucrania, y todos los países latinoamericanos y vimos que realmente había un nicho de exportación tremenda. Hoy en día en esta, digamos, reunión que se hizo en el Congreso, hay más de 150 personas, 160, de 30 países diferentes y eso marca un poco el interés y la necesidad que hay. Hoy en día el silobolsa tiene una proyección en el mercado tremenda porque se viene todo lo que es segregación de material desde el campo hacia la góndola y el silobolsa realmente es, digamos, la estructura perfecta que nos va a poder permitir hacer una trazabilidad del campo hasta la góndola y mantener una identidad de la calidad que es lo que está requiriendo muchas fábricas de agroalimentos, muchas fábricas agroindustriales y muchos productos que van directamente a la góndola. Es decir, que hoy en día ya inserta el almacenamiento de precisión en la bolsa plástica y la bolsa plástica se adapta a todos los sistemas hoy en día hay de agricultura certificada, agricultura de precisión, trazabilidad y todo lo que es de alta calidad. Es decir, que estamos en un panorama realmente muy fuerte de crecimiento no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!